En su discurso del Día del Ejército, el presidente Juan Manuel Santos habló contra los enemigos de la paz en abstracto, pero uno de sus invitados era el procurador Alejandro Ordóñez, que se dio por aludido. Daniela Vargas. Sirve, el procurador volvió a repetir lo que está diciendo desde que se iniciaron los diálogos en Caracas, que la guerrilla quiere impunidad. El presidente Juan Manuel Santos respondió una vez más a las críticas de los opositores del proceso de paz, entendiéndose que se refería al expresidente Uribe y al procurador Ordóñez, y sin mencionarlos, dijo que no hacen mechas las estridencias de ese sector y no intimidan con sus salidas en falso. A pesar de que la oposición, con su natural inquina, ha tratado de sembrar el miedo y el desaliento, a pesar de todo aquello, tenemos la tranquilidad de que el pueblo colombiano ha vivido y ha sentido, en el día a día, las grandes transformaciones. A quien sí le cayó el guante fue al procurador Alejandro Ordóñez, quien no tardó en responderle al jefe de Estado. Es apenas ilícito que un gobernante defienda su obra de gobierno. A la FARC le interesa la impunidad, lo está demostrando, le interesa es la total impunidad. Porque no saben, en carne propia, como sí lo saben los militares y policías de Colombia. Ordóñez, quien ha sido uno de los principales opositores al proceso, también aseveró que hay una gran dosis de ingenuidad del Estado. A la gente hay que creerle, y a la FARC hay que creerle cuando está pidiendo la impunidad total. El Estado no debe ser ingenuo en eso. Santos le insistió a sus opositores que no está negociando el Estado, el sistema político, modelo económico, y contrario a lo que han dicho ellos, entre esos el expresidente Uribe, no se ha bajado la ofensiva militar.